Califican como irregular e inestable los profesionales de servicios subacuáticos a la actual temporada vacacional de verano en cuanto a la derrama económica dentro de este sector productivo. Según reportes de los socios de APSA en la Riviera Maya, los índices generales de la actividad oscilan entre el 60 y 70%, con días muy buenos y otros muy malos desde que iniciaron las vacaciones. Dichas estadísticas fueron informadas por Alfonso Torres Costas, director de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos, quien reconoció que los turistas que actualmente están llegando a este destino manejan presupuestos más bajos que los que llegaban en otros años, destinando un pequeño porcentaje a las actividades acuáticas como el buceo y snorkel, entre otras. La temporada se ha comportado muy irregular, a diferencia de otros veranos en los que más o menos alcanza un nivel y se mantiene, ha tenido sus altas y bajas, las altas muy buenas, pero las bajas también malonas, entonces en promedio creemos que la ocupación en el sector está más o menos similar a esta, entre 60 y 70%, compensando, balanceando estos buenos días con los malos. Sin embargo, Torres Costas manifestó que la expectativa para el mes de agosto indica un repunte positivo para el sector que les permitirá contribuir en un colchón económico a los empresarios dedicados a esta actividad para poder sobrellevar el bajón que se espera llegue durante los meses de septiembre y octubre.